Mirándote a los ojos Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿o qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguapo si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te siente bien este vestido gris Sonríele, que no sospeches que han llorado Y déjame, que voy a ser preparado mi equipaje Perdóname, perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré, preguntaré ¿Ugué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré, preguntaré ¿Ugué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Preguntaré, preguntaré ¿Ugué he robado un trozo de mi vida? Preguntaré, preguntaré ¿Ugué he robado un trozo de mi vida? Preguntaré, preguntaré ¿Ugué he robado un trozo de mi vida?